Vamos subiendo y vamos pa' la cima Con mis compañeros rompiendo la tarima Y en la cabina y también en la calle Yo la nachita de Wadley poniendo la guante Este es el maldito Remy del Puerto Vamos pa' la cima y nadie nos arca Tenemos dos ganados sin tener un arca Solo letra bellaca y en la pica bro Siempre cuando grabo tengo que prender un blot Vamos pa' la cima y nadie nos arca Tenemos dos ganados sin tener un arca Solo letra bellaca y en la pica bro Siempre cuando grabo tengo que prender un blot Cuando grabo tengo que prender un blot Aquí con el chori rompiendo el mambo Dale compañero con esta la robamos La movie, la movie sonando en barco Pa' todas partes con mi compañero Dándole corte pero siempre es el terro Y que voy a pegarme es lo que quiero Con este mambo por el mundo terro No vamos pa' la cima, no aburrimos de la esquina Solo busco compañero que la movie también defina Que se escuche bien mi nombre cuando rompa en tarima JP de los placeres que la pista domina Un día iba caminando por la calle Me soñé en una mansión en un bonito valla Con tu bravo seré que al envidioso calle Pero con mi compañero hueco sin detalle Vamos pa' la cima y nadie nos arca Tenemos dos ganados sin tener un arca Solo letra bellaca y en la pica bro Siempre cuando grabo tengo que prender un blot Vamos pa' la cima y nadie nos arca Tenemos dos ganados sin tener un arca Solo letra bellaca y en la pica bro Siempre cuando grabo tengo que prender un blot Como dijo mi hija Barbie, tenemos letra bellaca No necesito una capa y llébrame tu flaca Con mi rimas yo le hago reja, saca, tam, pam No se me crea vivo si no tienes pal, clam Rap esta desde lejos, ese tiondo De lejos ni de cerca lo soporto Prendemos este blot, lo hacemos corto La L pa' los giles, bendiciones pa' nosotros Tantos envidiosos hablando de mí No pueden llegar hasta aquí Donde estamos parados andamos con el ki Estamos coronados directo a la cima Y nos ha virado con los almigantes en el gordo ganado Sin tener un arca lo tengo asustado El que no creía ahora llama En la calle tenemos frente a la flama Voy de camino al billete de la fama Fumando un bareto con toda la ganga Mambo pa' los cerros, mambo pa' las gatas Si no te conozco, háblame de plata Si imaginas quien nos arca Tenemos dos ganados sin tener un arca Letra bellaca y en la pica bro Siempre cuando grabo tengo que prender un blot Vamos pa' las cimas y no ocupamos metales Solo escribo y mi letra sale entero de letales Estoy puesto pa' los míos generando ishi río Todos me respetan, no soy yo tan ingresío Vamos pa' la cima y esto se comienza desde cero Desde que le puse la cuota no están en cero Vamos pa' la cima y eso es certero Cuotas no cienes y no en el putero Y vamos pa' la cima Nos vamos pa' la cima La nueva generación está metiendo el sazón Emplotando la cabina Nos vamos pa' la cima Nos vamos pa' la cima La nueva generación está metiendo el sazón Emplotando la cabina Deja Barber JP, hombre, surez Chitambos, Rarmi Can El orión era Chori, el orión soluto La nachita de Wander Desde el Zara Pero siempre con el aguante Zumba Sin detalles La casita musical Woo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!